Esta es Casa Loma, símbolo de la industria del petróleo en razón a que fue construida para el gerente de la Tropicalogic Company en el corregimiento del centro hace 90 años, es decir, fue construida en 1928. Así lo explica el gerente del proyecto de la Cine Infantas, ingeniero Norberto Díaz. Esta casa es un patrimonio de la Troco, fue construida en 1928, fue la casa del gerente de la Troco de ese entonces. Hoy para nosotros es un ícono arquitectónico en el cual hemos invitado a todas las personalidades que llegan al área de Barranca Bermeja. Quiere Ecopetrol que esta casa se convierta en sitio turístico de la región. ¿Qué significa para nosotros tener una casa tan importante? Quisiéramos que fuera un foco dentro de un plan turístico que podamos tener a muy corto plazo. Este año vamos a recuperar totalmente el Museo del Petróleo y podríamos tener una ronda completa de tours a través de la ciudad donde vinculemos Casa Loma, Infantas 1, Infantas 2, Museo del Petróleo. Con planos originales y con una típica arquitectura colonial norteamericana, la casa se edificó con amplios espacios y dotada con muebles importados que aún se conservan. La arquitectura de la casa es colonial americana, tiene cuatro dormitorios, una sala comedor, una cocina muy amplia, un estar como el que estamos aquí y los joles laterales se crearon posteriormente para aislar un poco más la casa. Hoy esta casa se reserva para los presidentes de la república, para los ministros, para el presidente de Ecopetrol e ilustres personalidades. Tenemos un equipo de dos señoras y gente que está siempre cuidándola, porque realmente para nosotros sí queremos dejársela en los siguientes 100 años a las generaciones que siguen detrás nuestro. En sus 90 años de construida, este es un símbolo de la industria del petróleo, pero también de la historia de Barranca Bermeja.